Música Le dan espacio a los grupos foráneos que también hacen teatro con mucho esfuerzo y mucha dedicación y que también en un momento dado quisieran estar en un teatro como es el Juan Ruiz Balarcón o el Sor Juana y es muy padre la oportunidad que se le da. ¡Gracias Teatro UNAM! El Festival Internacional de Teatro Universitario llega a su vigésimo sexta edición y año con año se consolida como una de las muestras más importantes de su tipo en todo el país. Este es un espacio para mostrar la creatividad y el talento de los jóvenes estudiantes, por ejemplo de nivel medio superior y superior de nuestra universidad, pero también permite y promueve la participación de estudiantes de otras partes de México y el mundo. Hoy Inventario 20.1 te invita a vivir de cerca la experiencia FITU 2019, una verdadera fiesta universitaria que promueve la creatividad y también la profesionalización, que forma públicos y al mismo tiempo permite reinventar y reafirmar la experiencia teatral. Comenzamos con una probadita de lo que veremos en los próximos minutos hoy en Inventario 20.1. Comenzamos. El diálogo, la crítica y la reflexión son algunas de las cualidades de esta muestra universitaria que se vive y se respira en cada una de las actividades que se llevan a cabo hasta el 17 de febrero. Hacer teatro, ver teatro y disfrutar el teatro es una de las experiencias más completas, llena de múltiples sensaciones que te hacen parte de un mundo nuevo, una forma de expresión que descubre diferentes narrativas y diversas realidades. La muestra universitaria cuenta con cinco categorías, que incluyen a los chicos de bachillerato, a los de nivel licenciatura sin especialización en teatro y a las subcategorías que van enfocadas a los estudiantes y profesores que hacen de la puesta en escena parte de su vida. Lo importante de este festival es su relación directa con los jóvenes universitarios dentro y fuera de la Ciudad de México, quienes buscan hacer del teatro una herramienta de libre expresión. Una de las cosas que creo que es muy importante del festival, al pertenecer a nuestra máxima casa de estudios, es que la educación es algo fundamental y nosotros vemos en el teatro una forma de educación, de difundir cultura, entonces esa cultura también está abierta a todos y por eso todos nuestros eventos son gratuitos, excepto los talleres que tienen un costo simbólico. Lo que creo que es importante es que el teatro actual está planteando temáticas fundamentales para nosotros, la migración, la equidad de género, cómo reflexionar sobre la invasión o la utilización de las nuevas tecnologías o de las nuevas formas de comunicación, todo eso son preocupaciones de todos nosotros. FITU convoca a lo mejor del teatro estudiantil del país, presentando puestas en escena clásicas y contemporáneas. Durante más de dos décadas se ha consolidado como una plataforma importante para impulsar y visibilizar el teatro hecho por estudiantes. Como reconocimiento al trabajo cotidiano que realizan los jóvenes, las obras ganadoras se presentan en los recintos de la UNAM, cumpliendo así un sueño de quienes hacen del quehacer escénico una forma de vida. Para TEMUNAM, Casibe Jiménez. El mezcal es una bebida prehispánica que ha ido obteniendo cada vez más reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM nos revelan algunos secretos sobre esta bebida prehispánica. Vamos a conocerlos. Se pensaba que el proceso de destilación del mezcal había sido traído en el siglo XVI por los españoles, quienes lo habrían aprendido de los árabes. Sin embargo, el descubrimiento de hornos en la zona de Cacaxlatlaxcala ha confirmado que este procedimiento era utilizado por las culturas prehispánicas. Un elemento muy interesante es que hay un reporte de 1560 de un cronista en el cual señala que los indios hacen una bebida translúcida de alto contenido alcohólico y que unas pequeñas gotas ya genera un mareo. Eso nos permite señalar que está hablando de mezcal, no de pulque. Con este descubrimiento, el mezcal se une al pulque como una de las bebidas prehispánicas tradicionales. Y entonces logramos identificar, asociadas a las casas, hornos que tenían escurrimientos y manchas de algo que todavía no sabíamos qué era. Información antecedente señalaba que posiblemente eran hornos para cocer cerámica. Junto con los hornos y las casas, también en otras oquedades que se hicieron en la base de los suelos, fuera de las casas, encontramos una enorme cantidad de ollas. Dentro de la investigación química fue la parte de la identificación de estas manchas y escurrimientos en las paredes de los hornos. Efectivamente, ahí se señaló que teníamos elementos del maguey. La Facultad y el Instituto de Química de la UNAM realizaron diversos análisis de rocas y de objetos como vasijas, además de muestras de suelo, para comprobar que estos hornos fueron utilizados en el procesamiento y producción del mezcal. No solamente queríamos identificar si teníamos la presencia de la vida del mezcal en época prehispánica, sino el para qué se había producido. Y eso, el ámbito etnoarqueológico fue muy importante. Fundamentalmente, la información que hemos obtenido es que es para solicitud de buena cosecha, es decir, petición de lluvias para obtención de buena cosecha. Los resultados de esta investigación se publicaron en el libro El Mezcal, una bebida prehispánica, estudios etnoarqueológicos, donde se explica a detalle el uso de los hornos y las cavidades que se encontraron en esta zona tlaxcalteca, así como la relación de los objetos encontrados con las actividades de las culturas prehispánicas, como la producción de cerámica tallado en piedra y la preparación de un platillo similar a la barbacoa. Para TV UNAM, Ángel Contreras. Viajar en bicicleta es una alternativa ecológica que además brinda múltiples beneficios a la salud. En el campus central de Ciudad Universitaria se impulsa el uso de este transporte, por ejemplo, con el incremento de unidades en el sistema Bici Puma, que desde hace 13 años brinda servicios a la comunidad universitaria. Precursor en el préstamo de bicicletas en México, Bici Puma, cuenta actualmente con 14 estaciones, 8 kilómetros de ciclopista y casi un millar de bicicletas. Por su demanda, Bici Puma estrena 400 unidades de alta calidad, con las que busca mejorar el servicio a la comunidad en Ciudad Universitaria. El número de servicios gratuitos que presta se ha incrementado notablemente en los últimos tres años. Anualmente va aumentando en algo así como 100 mil servicios más, llegando hoy en día a 860 mil al año, es decir, aproximadamente 4 mil 500 servicios todos los días. Las bicicletas se fabricaron con el diseño exclusivo del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, CIDI, de la Facultad de Arquitectura y fueron mejoradas en todos sus componentes. El cuadro tiene tubo de mayor calibre, canastilla en lugar de planilla plana, aros aerodinámicos reforzados y frenos con opresor oculto para mejor ajuste, entre otros cambios. Han sido mejoradas en todos sus componentes, derivado de la retroalimentación que hemos tenido con todos nuestros usuarios a través de estos tres años que tuvieron de vida las primeras bicicletas CIDI UNAM. La respuesta ante este tipo de proyectos ha sido muy favorable por dos aspectos importantes, el de movilidad, que ayuda en el tránsito diario, así como en el mejoramiento del medio ambiente, pues se han dejado de emitir 895 toneladas de bióxido de carbono, razón que hace que Bici Puma sea una verdadera alternativa de transporte para la comunidad universitaria. Para TV UNAM, Jassi B. Jiménez. El Instituto de Geofísica de la UNAM celebra 70 años de realizar investigación de alto nivel y brinda servicio a la universidad y al país. Se inauguró como parte del festejo la pieza Valle de México, una pintura del paisaje aéreo que combina la ciencia y el arte. Es una vista aérea de la parte sureste del Valle de México, en la cual yo propuse hacer varios sobrevuelos para hacer un estudio topográfico del Valle y poder representar toda la última parte, la custre del Valle de México. Durante seis meses, Jorge Obregón realizó un estudio topográfico del Valle de México y apoyado por vulcanólogos del Instituto de Geofísica, realizó un análisis de vuelo con bocetos, fotografía y video. Yo propuse pintar todos los volcanes que hay de Veracruz a Nayarit y me acerqué aquí al Instituto de Geofísica. Los investigadores geofísicos y vulcanólogos me asesoraron. Llevo tres años investigando todos los remanentes lacustres del Valle de México, desde su origen, dónde viene esta agua, los escurrimientos desde los glaciares del Iztaccíhuatl, de la Sierra del Chichinauzin, aguas subterráneas, y plasmarlo todo desde un punto de vista plástico estético en una pintura. Esta pieza de 1.2 por 2.8 metros, pintada al óleo sobre lino, representa una vista de casi 180 grados del Valle de México, una réplica desde la parte suroriente, donde se observan los volcanes, hasta la parte norte de la Sierra de Guadalupe. El paisaje aéreo también retrata el canal de Cuemanco, Lago Japón, Lago San Gregorio de Tlapulco, Tláhuac y Jico. Todos estos pequeños remanentes lacustres que quedan representados en esta pieza, los pude apreciar muy bien desde el aire, desde arriba, desde una avioneta, y lo que representa es la confrontación del crecimiento de la mancha urbana en relación a los últimos remanentes lacustres que nos quedan en la Ciudad de México. Como parte de los festejos, la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo dedicado al 70 aniversario del Instituto de Geofísica y en sus instalaciones de Ciudad Universitaria se develó una placa dedicada a la investigación, la docencia y la actividad académica dentro y fuera de la UNAM. Para TVUNAM, Paulina Gómez. Es momento de hacer una pausa. Antes los dejo con nuestra postal de hoy que nos muestra una probadita de lo que veremos en la edición número 9 del Festival Internacional de Cine de la UNAM. No te vayas, esto es Inventario 20.1. Festival Internacional de Cine de la UNAM. Novena edición. Cine contemporáneo. Cine de autónomo. Un festival desde la universidad. Clases magistrales. Foro de la crítica. Funciones especiales. Del 28 de febrero al 10 de marzo. Centro cultural universitario. Consulta programación. En cicunam.unam.mx Cicunam. Posibilidades infinitas de mirar. De escuchar. Y de conversar. Uno de los problemas más recurrentes en la contaminación del agua es la presencia de metales pesados. En el campus Morelos de la UNAM, investigadores trabajan en distintas investigaciones a través del uso de nanotecnologías, que podrían ser una alternativa para garantizar la existencia de agua purificada, por ejemplo, en casas, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos. En México, únicamente el 57% de las aguas residuales urbanas se someten a tratamiento, mientras que las no tratadas se vierten sin filtrar a mares, océanos, lagos, ríos y estanques o son reutilizados para riego, según la Agenda Ambiental 2018 presentada por la UNAM. Y aunque existen distintos métodos para purificar este líquido, algunos de ellos no permiten la eliminación de metales pesados, considerados altamente tóxicos para el ser humano y el medio ambiente. Algunas de las técnicas más novedosas se realizan a través de la nanotecnología, una opción a la que cada vez más investigadores recurren debido a su eficacia y productividad. El grupo de ciencia de materiales del Instituto de Ciencias Físicas Campus Morelos creó unas membranas electroliladas que podrían ser utilizadas como una alternativa para la purificación del agua. Cuando el agua que se pone en contacto con esta membrana tiene cromo, la retiene. Entonces el agua que obtenemos después del proceso, la podemos considerar que hemos removido gran parte de cromo. Como si fueran hilos finos que se jalan de un carrete, los nanohilos son arrastrados desde la aguja de una jeringa que contiene la suspensión hacia una placa donde se forma la membrana compuesta de nanofibras. Estas se extraen a través de unas telas flexibles que pueden ser incorporadas en ductos, filtros o mangueras dentro de escuelas, hogares u oficinas con el objetivo de purificar el agua. Sintetizamos mediante técnicas y métodos químicos que cumplen todos los estándares de la química verde. O la química sustentable, lo cual establece una serie de alineamientos, una serie de pasos en los cuales garantizamos que todos los subproductos no son dañinos y son biodegradables para el medio ambiente. Nuestras nanopartículas ya han demostrado a nivel laboratorio que hemos podido remover hasta en un 98% el cromo contenido en nuestra agua contaminada. Para la fase final del proyecto, los investigadores pretenden lograr un método simple que permita lavar y reusar las nanofibras, con el objetivo de maximizar su funcionalidad a mediano y largo plazo. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. El Museo de Geología se convierte en la casa de la exposición Earth Body, una exposición diseñada exclusivamente para este espacio en la que participan 12 artistas de distintas nacionalidades y que buscan intervenir las salas con la intención de que sus piezas interactúen con las colecciones de este museo, que desde el siglo XIX rinde homenaje a la ciencia, la naturaleza y la historia de nuestro país. En medio de huesos de mamut, minerales y otros elementos que hablan sobre la evolución de la tierra, destacan algunas figuras y objetos que parecen armar un rompecabezas en el tiempo. Entonces, invitamos cinco mujeres a presentar sus trabajos y cinco hombres. De los hombres, tres de los artistas son de origen indígena. Los artistas ofrecen al público distintas representaciones del cuerpo y la tierra. Se pueden apreciar variedad de esculturas elaboradas de materiales poco comunes, como globos de colores o piezas de motocicletas, así como fotografías, videos y dibujos. En estas piezas se cuentan historias sobre temas como feminismo, migración, independencia y violencia, que pueden funcionarse con animales míticos de la prehistoria. Entonces tenemos un ave, que es la que rige la composición, un ave muy grande, muy agresiva, muy violenta, adentro de la mandíbula de un megalodón, que es uno de los reyes históricos de los mares, y dentro de eso están sucediendo cosas como una pelea entre dos dinosaurios y un tigre de dientes de sable desgarrando ciertos tejidos. Uno de los objetivos de EarthBody es reactivar el espacio del Museo de Geología desde la óptica de la diversidad, para lograr que las piezas artísticas dialoguen con sus tres colecciones de piedras, minerales y fósiles. Continuamos fielmente esta tradición de combinar la ciencia con el arte. No nada más es el arte, digamos, naturalista o de objeto, sino un arte surrealista o un arte contemporáneo 100%, pero sin dejar de tomar en cuenta que los temas que nos aquejan sí son temas que tienen que ver con nuestro planeta o que tienen que ver con nuestra esencia. Performance, música, charlas y proyecciones se llevarán a cabo a lo largo de esta exposición EarthBody, que concluirá el 7 de abril, Día Mundial por la Tierra, en donde la UNAM festejará con una serie de actividades culturales y académicas. Con información de Juliana Malagón y Nadia Rodríguez para TV UNAM. Piesa indispensable para el desarrollo de la infraestructura en nuestro país, el ingeniero Daniel Díaz hoy nos comparte en primera persona algunos de sus recuerdos sobre los mejores momentos de su llegada a nuestra universidad y también nos habla de su compromiso con los mexicanos. ¡Gracias! ¡Gracias! El hecho de haber sido miembro de la Junta de Gobierno es uno de los motivos de orgullo para mí, algo que presumo cada vez que puedo. Lo que permite es tener esa capacidad, esa posibilidad de ver la universidad como un todo, como la gran institución que es, entender los problemas que tiene, entender por qué los tiene, entender cómo se pueden solucionar. Participar en la vida de la universidad es una obligación de todos los universitarios, consciente de los problemas que la universidad tiene, consciente de sus éxitos, de sus posibilidades. La ingeniería es una carrera que tiene enormes aspectos por resolver en el área de la construcción, en el área de la infraestructura y resolver problemas sociales y económicos muy graves que tenemos. La universidad presenta oportunidades formidables de relaciones, de aspectos culturales, de aprender de veras, de aprender a aprender. Como le vaya a la universidad, le irá al país. Este año las actividades del Museo Experimental Eleco dan inicio con propuestas como la del fotógrafo Pablo López Luz, quien en su exposición Piedra Volcánica nos ofrece material natural característico de estos paisajes y zonas pedregosas de la Ciudad de México. La erupción del Chitle dejó a su paso un paisaje de roca basáltica que dio lugar a lo que ahora conocemos como el Pedregal, al sur de la Ciudad de México. En el Museo Experimental Eleco, la exposición Piedra Volcánica de Pablo López Luz nos muestra cómo la naturaleza transformó la planeación urbana de la Ciudad de México y al mismo tiempo convirtió la piedra volcánica en un complemento inefable de la construcción urbanística de esta zona. Esta primera estación que tiene a Pablo López Luz y a Beatriz Zamora contempla una primer crítica a la sobreproducción de la producción arquitectónica en la Ciudad de México y Pablo López Luz lo que hace es escoger un material que represente todos estos desfases, en este caso la piedra volcánica como elemento, digamos, como un denominador de las 52 imágenes que están en la exhibición y que a partir de ella podemos ver una historia visual de la construcción de la Ciudad de México. Pablo López Luz nos comparte mediante sus composiciones fotográficas la relación entre hombre-paisaje, referida a la mala planeación en la Ciudad de México y su sobrepoblación como consecuencia de la explotación desmedida del territorio desde hace ya varios años. Nosotros, más allá de un apunte político o administrativo que hace esta muestra, lo que señala es cómo hay una constante en esta noción, digamos, muy local sobre la conquista del territorio, esta idea de sobrepoblar el lugar que casi desde su fundación la Ciudad de México tiene. Piedra volcánica se exhibe en el Museo Experimental Eleco hasta el 24 de marzo, mostrando al público este documento fotográfico que representa la transformación estilística de diferentes sitios en la Ciudad de México desde su fundación. Las personas que puedan venir pueden ver primero un documento visual de la ciudad y sus zonas periféricas, desde zonas prehispánicas hasta espacios contemporáneos, a partir de la unidad de la piedra volcánica. Primero, la exposición también cuenta con un archivo de obra histórica en donde podemos ver piezas relacionadas con erupciones volcánicas y con la noción de la piedra volcánica, en donde se encuentran fotografías de Aldo Breme, Hugo Breme, y dibujos de David Alfaro Siqueiros y fotografías de Salas Portugal. Entonces, de alguna manera, hay un contexto para los visitantes del museo que le puede permitir hacer un recorrido histórico en términos de los programas de la urbe, pero también en términos de la historia del arte y sus motivos con respecto al tema del paisaje. Para TV1AM, Yadira Miranda. Además de encuentros en torno al teatro, el cine o los libros, la UNAM nos ofrece una gran variedad de posibilidades que todos podemos aprovechar y disfrutar. Yo los espero aquí la próxima semana con más de Inventario 20.1. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!